Bueno gente, estamos en un nuevo video el día de hoy estamos por comer un sábalo asado a la parrilla así que Carlito ahora lo va a abrir lo vamos a hacer abierto al medio ahí está sacando las pellas, que las pellas van para acá gente, las pellas sirven la grasa, sirven para prender el fuego ya voy a prender el fuego yo ahí están las pellas para prender el fuego hermoso batucho, ya pasó la semana santa pero nosotros le seguimos metiendo plomo nos sugirieron que participáramos del concurso de pescadores de asadores de pescado pero bueno, ya el año que viene vamos a participar, por ahora vamos a entrenar así que esta vez no le vamos a sacar esta vez no le vamos a sacar el finazo claro, esta vez no le vamos a sacar el finazo tiene más sabor gente, demora un poquito más pero el sabor que tiene es mucho mejor por el colágeno del hueso muy bueno los batuchos estamos en un nuevo video hace un rato llegamos de la isla estábamos en el paranacito con el amigo nazareno con casildo compartiendo el día recién llegamos y ahora estamos por alimentarnos estamos en plena nocturnidad miren hacia allá ve que se ve oscuro que hermosura olvídate no saben la vida que hay en la isla entró agua seguramente que cuando vean este video ya lo han visto al otro pero impresionante patos, chajace, bandurria toda la flor y la fauna viva ahora que entró agua a las islas un espectáculo la verdad que sí un espectáculo un saludo grande al pocho clero y pescador que estuvimos compartiendo un momento ahí con los amigos de Rosario que era de Nuevo Yolombro y vivía en Rosario alta pesca tuvieron vamos a usar la sal vamos a salar con una sal saborizada un emprendedor local la señora Doña Jimena sal por acá miren Doña Jimena nos regaló esta sal para que regaló la sal esta y tiene sal compuesta sal compuesta ahumada ingredientes sal entrefina perejil ají molido páprica orégano pimienta negra romero laurel ajo nuez moscada humo en polo espectaculares gracias Doña Doña Jimena por habernos regalado la sal muy bueno muy bueno esto va a quedar espectacular el sabor que va a tener un saborito bien fresquito y lindo sabor lindo sabor que va a tener este es mi abuelo Pablo Reinaldo González ahora después vamos a poner la foto hay una foto cuando la están haciendo acá que está mi tío mi tío que tuvo en la escuela el otro día este era mi tío Carlos que estuvo en el asunto de la isla de la isla de Malvinas me pusieron Carlos por él porque falleció como un mes antes que yo naciera este era mi abuelo voy a estar poniendo una foto cuando hicieron esto esto es donde con Alejandro ya me echó una banda de cosas hay que mantenerlo en chiquito y se vuelve bueno pero no, esto yo ya lo filmé bueno acá está el negro que la otra vez te pusieron un comentario que había que darle agua si le había dado agua antes de irme bueno sí, acá está mi perrito le gritaba ese día porque le gusta andar le gusta ir con nosotros ahora si vos quiere para las cacerías lo van a empezar a llevar va a empezar a salir de nuevo ¿no es cierto negro? negro está enojado porque no lo llevé negro, negro negro se acabó la tranquilidad vamos a hacer una salsita para el bueno le vamos a echar conserva yo cocino siempre con esto ajá, eso no se ve mucho carrito me dura mucho más que el puré de tomate por ponerlo de jage se pone feo entonces con esto tiki rinde más, es más barato ajá, y mirá acá te quedamos para 3, 4 comidas más ajá, estamos haciendo propaganda al pedo así que toquemos ajá, no le vamos a hacer propaganda pero no va a poner la marca pero rinde ¿quiere que le haga agua después? ¿no? sí, agua ya le tengo que echar ah, claro, le toca ahí está, claro, claro si es un extrato vendría a ser concentradísimo y ahora esto va a quedar va a quedar en roti bueno, muy bien perfecto, perfecto perfecto vamos esa ahí está, ahí está señores era como la tortilla española pero qué hermosura sigue churrilitillando vamos ahí estamos ahí está ahí está ahí está está bien Ahí está el queso, muy bien Charly, ¿cómo le anda esto? Uno a la pizza Uno con salsa espectacular Y uno acá Bueno, ahí vamos A la parrilla A las brasas Espectacular Bien rústica la comida, como siempre gente Disfrutando con poco Ahí está, ya está Mira lo que es eso El quesito gratinado Mirá como revienta el sábado Mirá como revienta Ya está cocinado, ya está listo Es un testín manjar Es una cosa de otro planeta Ya está, ya está Lo voy a sacar ahí, pero ya Lo tengo por ahí, bueno, mira Voy acá, seguí filmando Ahí está, mirá Ya está, ya está listo Mirá como hierve ahí Es impresionante Saludo a todos los seguidores Gracias por seguirnos Disfruten, compartan Suscríbanse Sean felices Coman mucho sábado La sábada de la pizza La Tampolitanos Mirá como hierve Escuchen un sonido Feliz felicidad Feliz felicidad Feliz felicidad Feliz felicidad Feliz felicidad Gente, ahí nos estamos despidiendo del video Ahí está el pescado Está el pescado Impresionante Vieron todo lo que hicimos Quedó espectacular Vamos a degustar Acá Al sabalito la pizza Yo tengo limoncito acá Miren Miren Gracias, saludo grande La camarógrafa Miren gente El quesito Miren el quesito Y Ale, ¿cómo está? Espectacular amigo Esto es una obra de arte Gente Ni hablar Día lunes Los victoriense Disfrutamos ¿Cómo está Nicol? ¿Está rico? Coya Miren La cabecita del sabalito ¿Ven? Bueno, vamos a comerle el ojito Dice que es la parte Es la parte más rica del pescado No sé si a mí me va a comido Pero está Pero buenísimo Esta gente No puede Miren Me está jodiendo Parece un caviar ¿Tienes que sacar una parte del cojo o no? Hay que sacar la cojita O solo salgo un poco No lo como Miren ¿Me olvidaste? Esto Es una parte del pescado Que tiene Ese sabor Que lo tiene El ojo Tiene que comerlo ¿Ves? La gente Miren ahí Sacó el ojo Y se lo comió ¿Mirá? Tiene que comerlo Tiene que comerlo Tiene que comerlo Porque está Espectacular ¿Qué tal el plomo? Qué jugador Qué platito Tiene que comerlo Tiene que comerlo